Cuando voy a la playa, con agua, con la arena, se disipa mi esperanza, me lleno de esperanza. Quiero cantar con las olas del mar, con el mundo mi alegría, la llena. Ven conmigo a la playa, comparte mi alegría, que la vida te espera, con toda su armonía. Ven a la playa, que las olas del mar se las da, y dale más sabor a mi vida, la llena. Ven a la playa, que las olas del mar se las da, y dale más sabor a mi vida, la llena.